¡Suscríbete al canal! Creo que lo hizo ¡Vete! ¡Ves a la hoja! ¡Toma tu hacha y ¡largo! ¿Y quién eres tú? ¿Qué qué? ¡Soy el Lorax! ¡Guardián del bosque! Hablo por los árboles ¿Estás diciendo que no me viste salir mágicamente del tronco? ¿Con luces, rayos y demás? ¿No viste nada? ¡No! ¡Pero suena increíble! ¿Quieres enseñarme? Ah, sí. Podría enseñarte Pero no funciona así Claro Entonces no pasó ¡Oh! ¡Ya sé lo que quieres! Tengo una de estas delicias Para la cosita va a ser lo que he visto en mi vida ¡Yummy! 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 ¿Cómo te atreves? ¡Dame eso! Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo ¡Wow! ¿Qué estás? ¿Qué? ¡Oye, bigotón! ¿Te puedes calmar? ¿Qué te pasa, hermano? ¡Es hora de que te vayas, video! ¡Quítalas! ¡Las volveré a poner! ¡Tengo todo el día! ¡Increíble! ¡Alto ahí! ¡Alto! ¿Tú le darías con un martillo a una de estas criaturitas? ¿Qué? ¡No! ¡Jamás le haría daño a ese chiquitín! ¡A ti por otro lado con gusto te clavaría con todo y tu bigote en la tierra! ¡Miren esto! ¡El intruso! ¡Y sus violentas costumbres! ¡Qué vergüenza! ¡Tas vergüenza! ¡Oye! ¿Sabes qué? ¡Hasta aquí! ¡Escúchame albóndiga peluda! ¡Voy a talar todos los árboles que necesite! ¡Oíste! ¡Noticias! ¡No voy a ir a ninguna parte! ¡Fin de la historia! ¡No me dejes más remedio! ¡Si no te has ido cuando el sol se ponga en este valle y toda la furia de la naturaleza caerá sobre ti y te seguirá hasta el fin de tus días! ¡Ya estás advertido! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ya estás advertido! ¡Pero no hice caso a su advertencia! ¡Y no creerás lo que pasó aquella noche! ¡Eh! ¿Qué cosa? ¡Si quieres saber más! ¡Vuelve mañana! ¡Espera! ¡Espera! ¿Mañana? ¿Lo estás diciendo en serio? ¡Ah! ¡Vives en medio de la nada! ¡Y aquí apesta! ¡No me hagas volver! ¡Entonces no quieres oír el resto de la historia! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Sí quiero! ¡Lo digo en serio! ¡Quiero escuchar el resto de la historia! ¡No! ¡No tienes lo que se necesita! ¡Adiós! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sí tengo lo que se necesita! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya entendí! ¡Volveré! ¡No hay problema! ¡Mira! ¡Voltea! ¡Ya me voy! ¡Ya estoy caminando! ¡Te veo mañana! ¡Mmm! ¡Tal vez! ¡Sólo tal vez! ¡Mmm! 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 ¡Inter counten! ¡Suscríbete al canal!